Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí en compañía de Octavio Pérez. Él es coronel en situación de retiro de la Fuerza Armada estadounidense. Dejábamos inquietudes en el corte anterior en relación a esta autorización por parte del presidente interino, Juan Guaidó, para la observación de parte de organismos de inteligencia con la colocación de equipos de alta tecnología desde el punto de vista satelital. Estamos hablando de un gran radio de acción que permite la precisión quirúrgica de lo que ocurre en zonas álgidas de situaciones sospechosas. Uno de los planteamientos que se surge, que avanza en materia de plano especulativo, posibilidades, probabilidades de operación, es una posible extracción. Estamos hablando de precisar la ubicación de un sujeto sospechoso. Recordemos que hay una lista, ICE tiene una lista de los 10 más buscados, y el primero de ellos, el que está en esa lista, es Tarekel Aizamí. Y, ¿por qué no? Si está siendo buscado por esa cantidad de presuntos ilícitos, ¿qué impide a que esta operación pueda llevarse a cabo? ¿Es posible? Ahora no la impide porque ahora tenemos autorización del único gobierno reconocido que es de la Asamblea Nacional y Juan Guaidó. ¿Reconocido por Estados Unidos? Y 50 países. Y cuando estamos hablando de delitos de narcotráfico y otros delitos de lavar de dinero, está la Interpol, o sea que hay varias agencias que están buscando al caballero. Y ahí es donde el individuo. Yo creo que va a ser un poquito difícil coger a Tarek, pero miembros de la FARC, esos son facilitos de recoger. Cualquier general del cartel de los soles que esté en momento, que esté en colaboración con estos movimientos, y eso sería el desprestigio total del régimen, capturar a uno de estos individuos, porque ahí es donde están la mayor parte. Ahora, pero dentro del accionar por lo general de los Estados Unidos, ¿pudiera verse como una estrategia? Mira, nosotros hemos sacado uno de los terroristas del 9-11, sacamos a uno en Libia, cuando Gaddafi todavía estaba en el poder. Y sacamos a otro después que Gaddafi fue dado de baja, pero que había problemas en Trípoli y no había un gobierno aceptado por los Estados Unidos, o la coalición, y entramos y lo buscamos. Y así hemos, o Atabad, o Osama Bin Laden, tanto que se criticó el operativo, lo paquitaría, y hubo mucha trifulca entre los Estados Unidos por ese operativo, pero nosotros entramos en Pakistán, desde bases en Afganistán, y eso se ha hecho cuando ha sido necesario. O sea que, dependiendo de cómo tú pongas las reglas del juego, como sigan subiendo las pautas. Y como que están subiendo de tono. Y están subiendo de tono, todo esto es posible. Y como dijimos siempre, a lo mejor no hay una intervención militar a consecuencia de un cambio de régimen, pero sí por un narcoestado, por estos operativos, ya que tenemos miembros de la FARC restituyendo la fuerza en territorio venezolano. Claro. Eso es un problema transnacional. Claro. Y ahí es donde los Estados Unidos pudieran mandar. Cérulas de Hezbollah, eso es un problema de seguridad. Que es otro, en otra parte del país, que también están causando ese problema. Así que esas son causas para los Estados Unidos de una intervención, dado que tiene tratados con el gobierno de Colombia y Brasil, para lidiar con estos problemas de narcotráfico y terrorismo. Podríamos hablar entonces, Coronel, que lo que se está evaluando ahorita está cambiando un poco la estrategia, el juego, la estrategia que se ha venido generando. Es decir, de un problema interno político que pudiera tener ciertas consecuencias en la región por la migración. Ya estamos hablando de un problema de seguridad internacional en virtud de todos estos factores, de todas estas células, de estos grupos irregulares que el régimen dictatorial de Maduro ha tratado de acoger. En Venezuela, ¿pudiéramos estar hablando entonces de un cambio de visión en las acciones que se pudieran evaluar? Es un cambio de prioridades dado la situación sobre terreno. Primero, los Estados Unidos llevan más de cuatro años planeando una crisis humanitaria y los problemas de una crisis humanitaria, entrenando con el ejército de Colombia y de Brasil, porque ya son cuatro millones y medio de venezolanos por el país. Estamos viendo a Ecuador cerrar la frontera pidiendo visas, que saben que eso no es factible, que un venezolano no puede ir a su propio gobierno a buscar una visa para irse al país. Estamos viendo países como Chile, que también está poniendo pautas. O sea, esto va a ser crisis. ¿Cuándo? No sé. Pero eso sigue siendo un detonante para una intervención multinacional. No para cambio de régimen, sino controlar lo que está ocurriendo en la frontera. Coronel, para explicarle un poco a nuestra teleaudiencia y también a nuestra cyberaudiencia, que se ha mostrado también muy incrédula de los pasos que se llevan desde la presidencia interina de Juan Guaidó ante lo que es la escalada de acciones a favor del rescate de la democracia con la participación de la comunidad internacional. Nosotros siempre desde esta tribuna hemos insistido en que son pasos que hay que dar obligatoriamente porque se trata de poner de acuerdo a una gran cantidad de aristas que están contempladas dentro de la región y que no todas pueden obedecer quizás a la necesidad de todos los venezolanos. Porque si bien es cierto, desde hace semanas, años, queremos recuperar a nuestro país, quizás es muy difícil poner de acuerdo a toda la comunidad internacional a favor de lo que usted dice, de esta fuerza internacional para el rescate de nuestro país. Por eso te digo, mira, cuando el grupo de Lima dijo no intervención militar, cuando Colombia dijo no intervención, Brasil, ya ahí nos esposaron en algo que pudo haber sido entre el mes de enero y marzo fulminante, una cosa rápida y bajo el auspicio de una intervención cívico-militar, o sea, por una crisis humanitaria. Por crisis humanitaria, claro. Y no para ir a Miraflores y sacarlo a Pescosada, sino que hubiera entrado un grupo, digamos, en provincias aledañas a la frontera de Brasil y de Colombia y establecer la cabeza de playa de la Nueva República, la Sexta República, lo que tú quieres ver bajo la Asamblea de Guaidó. Eso, ya para el mes de marzo, cuando el grupo de Lima y los dos países colindantes dijeron, no apoyamos una intervención, se nos fue de la mano. Pero sí quedan, como te digo, la crisis humanitaria sigue siendo un disparador, una crisis de narcotráfico porque el gobierno está desesperado buscando recursos. Ahora, y tener también células irregulares, como ya se ha hablado de... Eso es otro problema que es a consecuencia de un problema de Colombia. Y estamos hablando de un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y es transnacional, es transnacional, porque eso no únicamente afecta a Venezuela, pero también Colombia. O sea, estamos hablando aquí... Y a los Estados Unidos también, porque estamos hablando que estamos en el mismo continente, están teniendo esas células allí, que obviamente es perjudicial para la seguridad de los Estados Unidos. Y esa droga está llegando aquí. Esta droga, parte del 45% de la droga, especialmente... Uno de los principales compradores, claro. Viene, viene a través de Santo Domingo, de Haití, donde los narcos ahijados fueron captados. Y eso fue un operativo tremendo de la DEA, para que tú veas. Y te pueden decir del aeropuerto que salieron del terminal de la asistencia de los militares. O sea, esto es un descaro. Y ahora Guaidó tiene en sus manos la posibilidad de enseñar la evidencia por fotos satelitales, por comunicaciones interceptadas, gracias a todos estos elementos que le ha permitido, que se puedan hacer para condenar más aún el régimen. Ahora, y disculpe, Hacho, ¿Nicolás Maduro puede entonces denunciar injerencia de otros países ante instancias internacionales la observación de Estados Unidos con la anuencia de...? En lo absoluto, en lo absoluto. Porque cuando estamos hablando de un satélite que está a 500 millas y te está detectando... Y los sobrevuelos, coronel. La verdad, y tienes fotografías y tienes evidencia de audio que están hablando, que están en el pueblo tal, que están adentro del territorio internacional... Además que él no es reconocido, él es un régimen dictatorial que no es reconocido por 50 países. Ya para cerrar, ¿pudiera estar viéndose el tema del TIAR como otra posibilidad de lo que estábamos hablando hace algunos minutos? Bueno, es una coincidencia de que al autorizar esto, ahora le permite a los estados que son signatorios del TIAR poder intervenir y ayudar a...? ¿Coincidencia o se está jugando el mismo juego? Esos son los eslabones de una cadena que se convierte en un collar muy lindo que puede ser el fin de la usurpación. ¿Lo de Maduro es payacería? ¿El decir que va a trasladar baterías de aire y todo esto? Primero, ustedes saben muy bien que la movilidad en las carreteras desde Caracas, Valencia, donde está la mayor parte de la fuerza, hacia la frontera, no es viable. Es más, los tanques que compró los rusos no pasan por los puentes y no pueden llegar a la frontera con Colombia. Gracias, coronel. Coronel, muchísimas gracias. Que tengan buena noche. ¿Tiempo a hacer pausa? Así es, ya venimos. Estábamos con el coronel Octavio Pérez, coronel retirado de la Fuerza Armada estadounidense. Ya venimos. Les estamos presentando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!